El objetivo de esta rueda de apresa es trasladar a la opinión pública cuál es la situación real de las contratas y de las subcontratas que tenemos aquí hechas dentro de lo que es el servicio de emergencias y para ello nada mejor que cederle la palabra a nuestro compañero Asir Muñoz, a lo que quieras. Hola, buenos días a todos y a todas. Lo primero, muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria. Os hemos convocado, como decía Pachi, para que conozcáis un poco la preocupante situación en la que nos encontramos, que no es nueva, que venimos advirtiéndola desde hace meses y que así trasladamos al consejero de Salud, a Alberto Martínez y a la viceconsejera Lore Bilbao en una reunión que tuvimos el 5 de agosto, con lo cual son plenos conocedores de todo esto. La situación se resume en una frase bastante simple. Emergencias, actualmente se encuentran en una situación de emergencia. Es una situación que está generando un riesgo para la salud intolerable para toda la población. El ejemplo quizá más conocido es el lamentable suceso de Yodio, del que mucha prensa se hizo eco, pero que los trabajadores del sector y las trabajadoras del sector conocemos situaciones muy parecidas que se han ido sucediendo a lo largo de este tiempo, aunque la inmensa mayoría de ellos no le han saltado a prensa. Preocupados por esta situación, porque esto se iba sucediendo demasiadas veces, en SK, en colaboración con otros sindicatos y compañeros, hemos ido recopilando todas las incidencias que hemos ido encontrando por la falta de contratación de personal y relevos. Y comenzamos hace poco, a inicios de verano. En concreto, lo que hemos hecho es recopilar las incidencias en los relevos de la PAO, es decir, del servicio subcontratado de emergencias tanto en Vizcaya como en Alaba. Tenemos constancia de que al menos ha habido 200 incidencias en los turnos solo en agosto. En julio ha habido algunas menos. Esto supone casi el 20% total de los turnos que se producen durante este mes, del total de la red de emergencias subcontratadas a esta empresa. De estas incidencias, el 50% de ellas se ha producido porque la empresa no ha contratado gente para hacer la cobertura de vacaciones. Según los... perdón, el 72% de las veces se ha producido por no sustituir a personas que se encontraban en vacaciones. El 10% se ha producido por la no cobertura de bajas y un 5% por la no cobertura de excedencias. De todas las incidencias que tenemos, en nuestros datos apuntan a que el 50% de todas ellas ha supuesto que la ambulancia no trabajase ese día, es decir, que la ambulancia estuviese parada durante todo el turno. Esto es una situación que jamás habíamos visto antes. Esto es totalmente nuevo en Osaquidecha. Había habido problemas pero nunca de esta magnitud. Por poner un ejemplo, a mediados de mes, una base que opera 24 horas, los 365 días del año, que está situada en una base de bomberos, los compañeros al no encontrar relevo, ninguno de ellos, llamaron al responsable de la PAO, al jefe, y lo que les respondió fue, cerrad la base e iros a casa porque no va a funcionar. Tuvieron que preguntar mis compañeros dónde estaba la llave y si existía llave, porque nunca se había cerrado esa base. Creemos que es un ejemplo bastante claro de la situación en la que nos encontramos. Pero hay ejemplos aún peores. Las ambulancias de las playas de vacuimplencia no han funcionado, ni un solo día de manera completa en agosto, y los días que han funcionado de manera parcial han sido muchos menos que los días que no han funcionado. Las ambulancias que llamamos las rápidas, que tienen una función específica auxiliar, directamente el personal que trabaja en esas ambulancias ha sido utilizado por parte de la empresa para cubrir la falta de personal en otras bases. Y además hay zonas que históricamente están maltratadas por Osakidecha, que Osakidecha lo sabe, porque hay poca cobertura en los servicios de proximidad de emergencias y urgencias, como puede ser el Duranguesado, como puede ser la zona de Carranza o como era antes ciertas zonas del sur de Álava, que se han visto afectadas especialmente por esta situación. Quizá lo más grave fue que durante los días 23 y 24 de agosto el soporte vital avanzado de Durango estuvo completamente inoperativo, dejando al Duranguesado sin su único soporte vital avanzado y obligando a que en los avisos más graves tuviera que desplazarse una ambulancia que tarda mucho más de lo que las recomendaciones sanitarias plantean. Y este problema no es solo que se produzca por las ambulancias, entre comillas, paradas o inoperativas. El problema también es que los soportes vitales avanzados de enfermería, al no contratar enfermería suficiente, se están convirtiendo en soportes vitales básicos. Es importante recordar que Euskadi está a la cola del territorio español en cuanto al número de UBIs por habitante, de soportes vitales avanzados por habitante, lo cual esta situación agrava aún más este problema. Esto en otros años hubiese sido algo muy grave, algo prácticamente inadmisible por parte de Saquidecha y ahora se está convirtiendo en algo tremendamente cotidiano, el convertir ambulancias de soporte vital avanzado en ambulancias de soporte vital básico, lo que significa que durante todo ese turno esa ambulancia no puede atender los casos más graves o las patologías más emergentes y tiene que desplazarse otra que está mucho más lejos. Con lo cual esto solo empeora una situación que ya de partida era bastante delicada. También nos gustaría recordar que Emergencias es un servicio de Saquidecha especialmente sensible a todos los recortes y todos los problemas que hay en Saquidecha. Cada vez cuanto más largas son las listas de espera en ambulatorios, cuando no hay médicos en los PACs, cuando se cierran servicios de urgencias ambulatorias, cuando el recorte tan grande que la propia empresa PAU ha realizado en el TSNU, en el transporte no asistido, cuando ese tipo de situaciones se cronifican en el tiempo, el volumen de avisos que soportamos en emergencias aumenta y esto se ve con los datos. A medida que se ha ido recortando en servicios de proximidad, Emergencias no ha parado de tener más y más actuaciones. Esto significa ambulancias más tiempo ocupadas, con desplazamientos más largos, que traducido al lenguaje llano significa que las ambulancias llegan más tarde a las emergencias que ocurren. Es decir, que al tener las ambulancias más ocupadas, en caso de un infarto, de un accidente, de una situación grave, las ambulancias van a tardar más en llegar. Insistimos en que esta situación se produce porque la PAU no cubre turnos que están planificados desde octubre del año pasado. Es decir, la mayor parte, el 62% de los turnos que no han tenido relevo o que han producido ambulancias inoperativas, se deben a la no cobertura de vacaciones, vacaciones que se eligen por parte de los trabajadores a finales de verano y que se concretan en un calendario anual a finales de octubre y principios de noviembre. Por lo cual, es una vergüenza que la PAU pretenda permanentemente decir que son casos puntuales, cuando vemos que ya no lo son. Si no, no estaríamos ahora mismo en esta rueda de prensa y no estaríamos en esta situación. Bien, esta negligente gestión por parte de ambulancias de la PAU solo ha sido posible porque, de forma crónica, ha habido una dejación de funciones desde la perspectiva de supervisión del contrato. La vigilancia del cumplimiento de todas las especificaciones del piego de licitación ha sido tremendamente laxo históricamente. Es cierto que hoy nos hemos encontrado con una noticia de la que los sindicatos no teníamos un múltipo de constancia de una sanción bastante importante a la PAU por parte del Gobierno vasco, pero que si leemos el cuerpo de la noticia vemos que son inspecciones que se han realizado en octubre y que la sanción llega ahora. A nuestro entender esto llega tarde. Y no solo llega tarde, sino que nos preguntamos cuánto van a tardar en sancionar a la empresa por lo que ha ocurrido este verano. Pero es que nos hemos levantado internamente con otra noticia más grave. Hoy, 30 de agosto, las ambulancias no pueden utilizar las tarjetas Solred para echar gasolina a las ambulancias. Tenemos a compañeros a los cuales no han podido repostar. Entendemos que esto se irá solucionando, pero es una cuestión de falta de fondos en la tarjeta. Repsol ya notificó un impago por parte de la PAU, o sea, a la empresa, y ya tuvimos una situación similar antes de verano que, por suerte, se solucionó relativamente rápido y nos volvemos a encontrar en la misma dificultad. No sabemos qué consecuencias va a tener esto. Entendemos que no hay muchas, o sea, no hay muchas, pero ¿cuándo va a llegar la sanción por esto? O va a llegar. Al final, las empresas, al menos hasta ahora, les estaba saliendo más rentable arriesgarse a una sanción y hacer frente a sus obligaciones porque no son sancionadas por todas las infracciones que cometen y hasta ahora las consecuencias eran pequeñas. Lo que sí nos gustaría recordar es que esta sanción, que es muy importante en cuanto a cantidades, va a salir probablemente de los salarios que no está pagando la PAU a sus trabajadores porque seguimos todavía con salarios por cobrar. Y que, en definitiva, estas sanciones salen del bolsillo de toda la ciudadanía, de los contribuyentes, porque es una empresa que vive de licitaciones públicas, principalmente. Para concluir, nos parece importante destacar que, mientras la PAU era incapaz de atender a sus obligaciones dentro de emergencia social y de hecha, seguía atendiendo otros contratos que le producen beneficios económicos extra, como fiestas de Bilbao, la cobertura sanitaria en San Mamés, la cobertura sanitaria en Mendizorroza y otros. Este sindicato ha tenido constancia de que la PAU puntualmente ha vaciado de recursos humanos algunas bases para atender estos contratos. Concretamente, sabemos que el día del 17, 18 y 20 de agosto, personal que tenía que estar trabajando o que estaba programado para trabajar en bases de emergencias, acabó trabajando en fiestas de Bilbao y que esas bases estuvieron inoperativas debido a estas ausencias. Me van a permitir recordar, por último, que los trabajadores y las trabajadoras de emergencias también somos personas y también somos humanos. Y que este tipo de cuestiones nos afectan tanto a lo profesional pero también a lo personal. A veces vemos que se habla de manera bastante fría como, bueno, problemas de salud para pacientes por problemas puntuales en el servicio o la asistencia. Ah, nosotros no hablamos de que alguien se ha muerto o tiene problemas en su salud. A nosotros se nos mueren delante, delante en nuestras manos. O sea, para nosotros esta situación está minando la moral de prácticamente toda la plantilla. Por tanto, esto no es un aporte frío de datos. O sea, nosotros después de aguantar meses de huelga, amenazas de bajada de salarios, salarios pendientes de cobrar, despidos de compañeros, persecución de la labor sindical, estigmatización en medios de comunicación, la situación que se está viviendo este verano ha sido la que verdaderamente está minando la moral de muchas y muchos compañeros llegando a una situación complicada. Porque no es sencillo volver a casa pensando que se podría haber hecho más en una emergencia por culpa de que nuestros jefes quieran ahorrarse los euros. Con todo y para terminar, entendemos que las soluciones no son fáciles, pero sí son urgentes. Y que no entendemos otra solución que estudiar la publicación del servicio. Desde SK siempre hemos apostado por la publicación de todas las subcontratas. Y desde aquí nos gustaría tender la mano al Gobierno vasco, ya que nosotros hemos estudiado en profundidad el procedimiento a seguir para que se respeten los derechos de trabajadores, usuarios, pacientes y población. Y por tanto, estamos dispuestos a colaborar en todo lo necesario para una publicación del servicio con el mantenimiento de la plantilla y, sobre todo, poder que la ciudadanía pueda recuperar el servicio de emergencias que necesita. Bueno, por nuestra parte lo único sí que queríamos inscribir en las 23 de las que han existido en estos últimos 41 horas. Sobre todo, así es ya comentado, el tema de la sanción económica. Volvemos a decir que son hechos que se investigaron en octubre. Volvemos a decir que este tipo de problemáticas se dio puesto en conocimiento por el ya cesado y que se dio a este aseguramiento financiero del reparo tanto de salud, el señor Flumincio Molinero. Reiteradamente que incluso llegamos a suscriptar, pero he escrito varias veces, el que se le revocase los pliegos a esta contrata por sus reiterados incumplimientos y que se hizo caso omiso de esas advertencias y no solo eso, sino que además se le volvió a dar en los pliegos para volver a gestionar el transporte sanitario urgente. Tenemos incidente también que nos sorprende que el CSD Flumincio haya sido realizado ahora en estas fechas cuando en el inicio del verano, en junio, se anunció que iba a haber una serie de cambios dentro del departamento de Sanidad y se comentó o se dijo públicamente que Flumincio iba a jubilarse. Entonces, no sé si esto es una maniobra publicitaria del gobierno vasco para decir que estamos tomando cartas en el asunto o es algo más profundo. Esperamos que el nuevo responsable del departamento lleve adelante las inspecciones y la fiscalidad o la fiscalización que este servicio precisa para que el grupo La Pau preste la asistencia por la que está cobrando dinero. Por lo demás, pues a disposición de vuestras preguntas. Si, habéis hablado de cosas concretas de Vizcaya, por supuesto, tenemos el caso recién aquí del odio, pero para entender, sin llegar a esas consecuencias tan fatales, qué está pasando en Alhava, no sé si nos puede dar algún ejemplo de cosas que se estén dando en el día a día. La situación de Vizcaya probablemente sea más grave por el volumen de bases que hay y por el volumen de trabajadores, pero este tipo de incumplimientos se están produciendo en las dos provincias. Las consecuencias para ello, te puedes imaginar, si no hay un relevo, es decir, si falta un compañero porque la empresa no ha contratado a nadie para ese día, hasta que la empresa acaba contratando a alguien forzosamente o acaba, bueno, consiguiendo cubrir ese servicio, esa ambulancia queda parada. A mayor distancia de esa base de las demás, estoy pensando en Lezo, en Cartezo, por ejemplo, más tiempo que tarda la siguiente ambulancia en llegar. Bueno, recordad que, bueno, en sanidad se suele decir mucho que en caso de una parada cardíaca cada minuto que pasa sin una RCP se pierde un 10% de supervivencia, de posibilidades de supervivencia sin daño cerebral. Por suerte, cada vez más la población atiende las indicaciones de coordinación y hace una RCP, aunque no esté entrenada, digamos que no sirve, pero da cuenta de la importancia que puede tener a veces la prisa en atender a una persona. Pensad, por ejemplo, que en un ictus durante la primera hora el poder estar en la mesa, en el área hospitalaria donde va a ser atendido, las probabilidades de salir sin secuelas son extremadamente altas. De hecho, el protocolo de ictus de Euskadi probablemente sea uno de los mejores del mundo. Pero la única manera de poder cumplirlo de manera eficaz es con cierta velocidad. El problema que tenemos es que cada vez nos cuesta más llegar a los estándares de atención en cuanto a tiempo, entre otras cosas, porque hay ambulancias que no están funcionando. Yo quería añadir un poco a la cuestión que tú has mencionado, al hecho de que nos hemos centrado en Vizcaya más o en... La realidad es que, como ha dicho bien la respuesta, el volumen de recursos que tiene Vizcaya es mucho mayor que el que se está aquí le llamó de ejemplo y estos son datos que constan en la página web de la Intralet de la OSI de la Red de Salud de Emergencias. Los recursos de transporte sanitario urgente que gestiona la APAO, o sea, la empresa privada de Vizcaya, estamos hablando de 28 ambulancias de soporte vital básico y 7 ambulancias con personal de enfermería. Mientras que en Álava ese volumen son de 15 con soporte vital básico y dos con enfermería. Quiero señalar también que el recurso que gestiona la propia OSA y de hecho la propia emergencia OSA y de hecho con soporte vital avanzado con médico son 5 en Vizcaya y 2 en Álava. Quiero decir que lamentablemente la salud de la población está en manos de la empresa privada. Un 87,5% del recurso sanitario de emergencias en Vizcaya es privado y en Álava es un 88%. Un punto de vista que no son 5, son 4, solo que el helicóptero que está para toda Australia está situado en la base de Sondika, pero en realidad es un recurso compartido por las tres vitales, lo cual si está ocupada en Vizcaya no está, lo cual realmente estamos a la cola de soporte vitales avanzados en el contexto español, solo en 4 para una población de algo más de 1.000 de helicientes. ¿Y en dónde estábais vosotros? ¿En el proceso de yodio? En las actuaciones de emergencia se realizan en red, es decir, el centro coordinador de Osaquidecha es el que envía los recursos que dispone y en este tipo de avisos más graves se hace normalmente una doble respuesta. Acude un soporte vital avanzado que es de Osaquidecha, en este caso la medicalizada de yodio, y acude normalmente una básica de proximidad, a la que esté más cerca, porque lo que se intenta es dar atención lo antes posible a una parada cardíaca para evitar consecuencias. Ocurrió que ese día en la ambulancia de yodio no había un médico de Osaquidecha, y en nuestro caso, ese día sí estaba, la base más cercana sí estaba operativa, pero podría no haber estado. Hemos tenido situaciones complejas en playas, por ejemplo, donde las ambulancias de playa ese día no estaban operativas y la ambulancia más cercana estaba esperando que llegase un relevo. Porque la falta de enfermería, hay que entender que cuando no se encuentra, o sea, no está planificada un compañero para trabajar ese día y la ambulancia acaba parada, Osaquidecha llama a la empresa y la empresa empieza a buscar gente. Cuando le decimos empieza a buscar gente es directamente, coge un teléfono, como si fuese Infojobs, y empieza a llamar. Algo que nos sorprende mucho, por ejemplo, es que sabemos que hay gente que ha trabajado en la PAO, trabajadores técnicos y de enfermería, que están en paro esperando ser contratados y que no han sido contratados durante algunos periodos. Han preferido que el soporte vital avanzado de enfermería se convierta en soporte vital básico a contratar a un compañero o compañera que sabemos fehacientemente que no estaba trabajando ese día. Otras veces intentan conseguir gente que ha salido de turno de un hospital para que vaya directamente a hacer un extra, digamos, en las ambulancias vulnerando el derecho al descanso de los trabajadores. O mediante amenazas y presiones a personal recién contratado, eventual, que todavía están entrando en la empresa, se le fuerza a hacer turnos y los invitados no tenemos más remedio que meternos por medio con un mínimo para conseguir que los compañeros y compañeras puedan descansar, un mínimo de 12 horas entre tú. ¿Cuántas ambulancias tenéis? ¿Cuántos trabajadores? Pues ambulancias, como ha dicho Pachi, en Vizcaya son algo más de 30. Tengo los datos. En Vizcaya, privadas de la red de transporte sanitario que gestiona la PAO, son 35 en total, 28 de soporte vital básico y 7 de soporte vital avanzado con enfermería. Hay que sumar las 3 rápidas. Sí, que son 3 rápidas, que son unos costos también. Que tienen otro contrato. Que son otras cosas. En Álava tenemos 15 que son privadas con 2 de avanzadas. Y a mi punto hay que recordar que no gestiona la PAO ese territorio, pero si tienes los datos también los tenemos. Pero ahí no hay problema. No, en principio el mayor problema se está dando con esta empresa, con la PAO. Nosotros ahora mismo no disponemos del censo de la plantilla porque la empresa de manera sistemática se ha negado a darlo. Bueno, no sé si conocéis, pero sufrimos una amenaza de bajada de salario y de aplicación de convenio hace unos meses. Solicitamos la empresa, la empresa no los facilitó. Solicitamos el número de trabajadores afectados con la medida y no se facilitó. Y el proceso de inspección de trabajo acabó parándolo porque no estaban cumpliendo la legalidad. Con lo cual no lo sabemos. Sabemos que por datos más o menos estimados de la convocatoria de elecciones sindicales andaremos ahora entre 2.000 y 1.200 en total aproximadamente. Pero no sabemos los datos reales. Porque hay que pensar que durante todo este proceso en el que no se ha contratado gente también ha habido contrataciones en fraude de ley que han sido denunciadas y que la inspección de trabajo ha obligado a hacer fijo a compañeros. Entonces ahora mismo es bastante complicado saber el volumen de trabajadores real que hay. ¿Y de cara a la reunión del jueves que esperáis? ¿La reunión del jueves que no hemos sido convocados? No. Es sumamente curioso que una de las primeras leas estrella de este nuevo gobierno haya sido ese maravilloso pacto por la sanidad y se convoque a la mayoría, que está bien, no queremos incidir en esa negatividad. Pero sí nos sorprende que un sindicato como el SKA, bastante activo dentro de la sanidad general y con muchas propuestas que hemos llevado adelante tanto en Comisión Parlamentaria como ante medios de comunicación, pues no hayamos sido dignos de ser convocados por el NACARI, al menos para ser escuchados. Evidentemente, si se nos convoca al pacto de sanidad, este sindicato acudirá, como no puede ser de otra manera, porque entendemos que a pesar de que nuestras reivindicaciones son diametralmente opuestas a muchas de las propuestas que puede llevar adelante el gobierno, nosotros tenemos intención y nuestro primer objetivo es mejorar la calidad asistencial de Osa Tidecha, en general, no solo de lo que gestiona propiamente Osa Tidecha, sino también de las subcontratas y, evidentemente, también mejorar las condiciones laborales de toda la plantilla. ¿Y con el cambio de dirección, CSE y un nuevo mandamiento? Estamos a la expectativa. Es evidente, y eso tampoco podemos negarlo, que ha habido un cambio de talante discursivo dentro de las nuevas direcciones, al menos desde el punto de vista del nuevo consejero y de la nueva directora de General Osa Tidecha, también hay que decirlo, porque este sindicato a través de otras circunstancias ha venido con ella. Es evidente que ese cambio de talante dialogante se ha dado, pero, evidentemente, han pasado tres meses desde la solución de nuevas responsabilidades, cien días, y en estos cien días de cortesía que se le da a todo el gobierno, estamos aquí denunciando una situación grave y, más allá de esos, como he dicho antes, ceses que no entendemos muy bien si son cambios publicitarios de imagen o base más profundo, pues no nos hemos encontrado con nada más. De todas maneras, en la perspectiva de los servicios subcontratados, las problemáticas, a medida que han ido pasando empresas, no solo se han ido sucediendo, sino que se han ido incrementando. En ese caso llevamos años hablando de que la subcontratación es precarización de cualquier servicio, pero digamos que, hasta ahora, de manera mediática, solo se estaba visibilizando la precarización del servicio desde la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras. Lo que nosotros llevamos tiempo denunciando es que lo que se precariza, principalmente, es la asistencia al interés. Con lo cual, la única solución que desde este sindicato vemos posible es el fin de la subcontratación. Por desconocimiento, ¿eh? Entonces, ahora, emergencias. O sea, aquí dentro lleva una parte y otra parte, la gran mayoría, la lleváis vosotros. El 90% de los servicios de emergencias están subcontratados. En toda la red de Saquidecha, no solo en Álava y en Vizcaria. En Álava y en Vizcaria, solo los soportes medicalizados son propios de Saquidecha. En el caso de Gipuzcoa, tres soportes son propios de Saquidecha, si no me equivoco. No sé si son tres o tres. Tres. Y dos son privados. Y uno, un soporte enfermerizado de Saquidecha, y todo lo demás está privatizado. En Gipuzcoa, que no hemos dado el dato, es el 90% de la asistencia de la red la que está privatizada. Es un 90%. Por eso decimos que en los Saquidecha, la atención emergente que se está dando a la población es, básicamente, mediante empresas privadas. Básicamente. Como bien dice Asier, los recursos propios de Saquidecha, pues son tres en Gipuzcoa, cinco en Vizcaya, contando con el helicóptero que es compartido, y dos en Álava. Es irrisorio la cifra de recursos que son directamente gestionadas por Saquidecha. Tres, que nos ha olvidado de Nanclares. Nanclares, Vitoria y Dorio. Gracias. Gracias. Gracias.